¿Tienes idea de lo que es tener un hijo? Hugo y Lupe no se iban. Y su madre y yo tuvimos que escuchar todo su drama. Pero bueno, gracias a Dios ya no van a venir por un tiempo y vamos a poder trabajar tranquilos. ¿Cómo va a estar lo de mañana? El huésped va a ingresar a las 12 p.m. Yo ya me encargué de que eso sea así. Tenemos que ser puntuales. Yo preferiría no estar en ese momento. Yo sí quiero estar. Es la única parte que me divierte. Está bien. Sé que tienes una vida pública y no te voy a exponer tanto. De todos modos, cada uno está jugando el rol que va con su personalidad. Y no lo eligen ustedes. Vas a manejar la camioneta otra vez. Y que te quede bien claro, no es para divertirte. Bueno. Esto es un trabajo. Pero si la puedo pasar bien, mejor. El tarado de Lozano ahora no consiguió ni cloroformo ni ketamina. Y este pez fuera del agua puede morder, patear. ¿Y entonces, yo qué voy a hacer? Quédate en la casa. A ver si puedes abrir el portón. Conviene que los demás te vean hacer algo. Así tengo como justificar el porcentaje familiar a la hora de repartir. ¿Ok? Sí. Vámonos a descansar. Mañana es un gran día. Esta es mi esposo a verlo. No hay una banda me juga. ... ... ¿Qué haces aquí? ¿Quieres un ride? ¿Te llevo? Voy cerca de tu estudio. Bueno, súbete. Fue algo deprisa, pero te llevo. Gracias. ¿No te dedico a tu abuela? ¿Qué cosa? Que te estaba buscando. ¿A mí? Sí. Yo quería ver mi... ¡Vete! 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 ¡Quieto, ahí! ¡No se dañá! ¡Ey, no me estás llamando! ¡Ey, no! ¡A mí, no me está llamando! ¡Quieto, bruno! ¡Suscríbete! ¿Diga? Señorita Verónica. Habla el vocero del Comando de Liberación Nacional. Quiero avisarle que Emilio está detenido y será juzgado y ejecutado, a menos de que usted siga al pie de la letra todas mis instrucciones. No le creo. ¿Quién habla? El vocero del Comando de Liberación Nacional. Dejamos su coche estacionado frente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Si dan parte a la policía, lo vamos a saber y lo matamos. Así que espere hasta mañana y yo le daré otra llamada para las nuevas instrucciones. Besos, Verónica. Hoy vi a Lupe. Sigue angustiada. No sé cómo ayudarla. No le podemos estar resolviendo la vida a todo mundo. Bastantes problemas tenemos. Sí, ya sé, pero de pronto me entre la culpa porque... de repente empecé a sentirme bien. Me ayudó a hablar con Sabrina y que Abril no fuera a la escuela para pasar el día con ellas. estábamos como distanciadas. Es raro. A veces uno siente que su vida se está yendo al... al carambas y... y de pronto otra vez... todo vuelve a tener sentido. Bien. ¿Hui? Bien. сделá bien. Bien. Ah, sí. ¡Gracias! ¿Dario? ¿Dario? ¿Cómo les has parado, mira así, cabrón? ¡Hijos de su puta madre! ¡Suéltanme, mierda! ¡Hijos de su puta madre! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí, pendejo! ¿Quién eres? Si me quito la máscara y te doy la cara, te voy a tener que matar, pendejo. ¿Quieres verme la reta? ¿Quieres que te la enseñe? No. ¡No! ¡No! ¡No!